Yotuberos, acá tenemos unos documentos, uno tiene un listado de palabras y el otro tiene una lista de frases y las vamos a ordenar alfabéticamente con Microsoft Word destacamos todas las palabras y pulsamos la pestaña ordenar apretamos sobre la pestaña ascendente y presionamos aceptar y ahora todas las palabras se han ordenado alfabéticamente ahora repetimos con el documento que tiene frases destacamos todas las frases y pulsamos la pestaña ordenar apretamos sobre la pestaña ascendente y presionamos aceptar y ahora todas las frases aparecen ordenadas alfabéticamente así de fácil y sencillo si te has suscribido a nuestro canal Youtube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo dictarle a Microsoft Word para que vaya escribiendo por ti y este link para aprender cómo se hace para convertir un documento Word a PDF y este link para aprender cómo saber cuántas palabras contiene un texto en Microsoft Word y este link para aprender cómo convertir imágenes de un periódico a texto sin usar programa y este link para aprender